Mi gente linda, mi gente bella, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy les traigo un video que les va a gustar mucho y es que está relacionado con el tema del boxeo y es que yo ya he reaccionado a algunos videos de boxeo, por ejemplo el de los 5 knockouts de Canelo Álvarez que estuvo buenísimo, ta 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 ta, cuando les partió la madre. También reaccioné a otro acerca de los boxeadores que dejaron callados a los bocunes que habían hablado en contra de la cultura mexicana o la familia de estos boxeadores mexicanos, estuvo buenísimo. Entonces encontré este otro que tiene como título ¿En qué consiste el boxeo al estilo mexicano? Entonces digo, o sea que para seguir aprendiendo de este tema y pues para seguir complementando cómo es que se realiza este boxeo en México, me llamó la atención y dije pues vamos para allá, vamos a reaccionar, vamos a ver qué es, qué es lo que hay. Pero antes de empezar con el video, recuerden dense una pasadita por allá a mis redes sociales, a mi Instagram, a mi Facebook, a mi TikTok, dense una pasadita por allá, vayan y chismoseen otro tipo de contenido, claro que sí, allá les tengo foticos, videítos y en TikTok cosas para que se rían conmigo, de mis totes frustradas de actriz. Entonces pasen por allá, bueno y empecemos con este, en qué consiste el boxeo al estilo mexicano, hagámosle. Boxeo estilo mexicano El nombre lo dice todo El boxeador mexicano busca lastimarte Busca acechar de la manera más tradicional Golpeándote más fuerte que tuvo a él, dejando todo en la línea sin reserva El boxeador de estilo mexicano no está buscando mostrar habilidades, pero está buscando destruir y aniquilar al oponente a cualquier costo. Busca y destruye con un gancho al hígado Con un ataque perpetuo hacia adelante Hasta lograr un knockout devastador Haga clic en los pulgares hacia arriba, presiona el botón de campana, mientras echamos un vistazo a uno de los estilos más devastadores del boxeo. Bienvenido a una presentación de BD Boxeo Quizás se pregunten ¿Cuál es el origen del boxeo estilo mexicano? Y quién va inventó realmente Algunos señalan a Julio César Chávez, señor, como la principal influencia del estilo de pelea Que combina agresividad y combate de presión con énfasis en el engancho izquierdo Sin embargo, Chávez no fue el inventor de este estilo ¿Quién fue? Durante más de 100 años, los boxeadores mexicanos o mexicoamericanos se han abstenido de la filosofía de golpear y no ser golpeado Y han preferido el lema más popular de buscar y destruir Ahora hablemos de los nombres más reconocidos en la historia del boxeo mexicano Incluye leyendas que mostraron a los mundos notable talento del boxeo Rodolfo Chango Casanova Si bien Chango nunca ganó un título mundial Se mantuvo en una de las épocas más competitivas del boxeo Reunió 81 victorias y obtuvo victorias sobre los mejores boxeadores de la época Kiraz Teka, Baby Alismendi, Juan Suguita y Freddy Miller Su batalla con Sixto Escobar en 1934 Es considerada como el primer capítulo de la legendaria rivalidad entre México y Puerto Rico Miguel Campo Es considerado como uno de los mejores campeones de peso moscad de la historia del boxeo Tanto tomó el título de Shoji Okuma en 1975 Y procedió a obtener 14 defensas del título Derrotando a las leyendas de Julio González, Lupe Madera, Martín Vargas y Antonio Avelar Fue el rey de las cuerdas Tenía un movimiento increíble en la parte superior del cuerpo Y era un boxeador dotado defensivamente Vicente Sandivar Uno de los boxeadores más subestimados Es campeón de la CMB Y dos veces campeón de peso pluma de la AMB Es uno de los mejores zurdos de la historia del boxeo También conocido como zurdo de oro Posee victorias sobre Ismael Laguna Sugar Ramos Howard Winston y José Lerga Alberto Baby Alismendi Con victorias sobre el gran Henry Armstrong Y sesiones muy disputadas contra Tony Canzoneri Lou Amber y Chalky Wright No hay duda de que este campeón mundial de peso pluma Es una verdadera leyenda del estilo mexicano Él es el único boxeador mexicano En vencer a 5 boxeadores del Salón de la Fama Carlos Zarate Carlos es uno de los mejores pesos gallos de todos los tiempos Y uno de los pegadores más poderosos del boxeo Zarate ganó 55 peleas seguidas Antes de caer ante Wilfredo Gómez Su victoria por knockout ante Alfonso Zamora en 1977 Es una de las grandes victorias de la historia del boxeo mexicano Rubén Olivares en Púas Entrenado por el Cuyo Hernández Rubén Stardes es campeón del mundo Con uno de los mejores ganchos izquierdos en la historia del boxeo Ganó los guantes de oro con la mandíbula rota Una verdadera muestra de coraje y corazón Marco Antonio Barrera Un verdadero guerrero mexicano Ganó títulos mundiales en tres clases de pesos diferentes Volviendo de la derrota Para proclamar su grandeza con victoria sobre Kennedy McKinney Pauli Ayala Eric Morales Kevin Kelly Y Johnny Tapia Y una de las más mejores demostraciones en una pelea Donde le cayó la boca al prepotente Nadret Hamel Mostró al mundo que él es la bestia del boxeo Erick Terrible Morales Un verdadero guerrero azteca Erick es una leyenda entre los grandes Es el primer boxeador mexicano en ganar títulos mundiales en cuatro clases de peso diferentes También conocido como el Terrible Derrotó a 15 campeones mundiales Incluidos Barrera, Junior Jones, Daniel Zaragoza y Pauli Ayala Juan Manuel Dinamita Márquez Entrenado por Nacho Beristain Dinamita fue un boxeador único Con numerosos títulos mundiales Sus habilidades y combinaciones Son de un maestro del boxeo Obtuvo grandes victorias sobre otros como Barrera Joel Casamayor Juan Díaz Pero hay un combate que realmente muestra coraje Esto pasará a la historia como una de las mejores series del boxeo Con un devastador knockout contra Manny Pacquiao en la cuarta pelea Dejo a todos sin duda Ricardo Finito López La perfección del boxeo Su registro lo dice todo 21 defensas exitosas del título 51 victorias 38 knockouts y 0 derrotas Nunca perdió una pelea Ya sea como aficionado o profesional Si eso es correcto Una leyenda El Finito es un excelente ejemplo de un boxeador poderoso y astuto de todos los tiempos El César Chávez Con 107 peleas ganadas Con 86 de ellas por knockout El César del boxeo dominó su era Sus poderosos golpes Su devastador gancho al hígado Y su ataque hacia adelante Siempre buscando un sorprendente knockout Lo convirtió de un verdadero campeón Derrotó una larga lista de campeones Incluidos Edwin Rosario Tony López Brett Hagen Ledger Mayweather Y Medrick Taylor Salvador Sánchez Un accidente automovilístico interrumpió la carrera de Sánchez Pero durante su breve tiempo en la cima Se estableció como el mejor de todos los tiempos Sánchez tenía una tremenda capacidad de boxeo Poder de dinamita en ambas manos Poseía pulmones de acero Pero sobre todo Era un ser humano grande y humilde México debe de estar orgulloso de haber tenido un gran campeón El dominó su era Anotar una serie de victorias convincentes Incluyendo victorias sobre el compañero del salón de la fama Teni López Ashuma Nelson Y anotó una sorprendente victoria sobre Wilfredo Gómez Al igual que con la mayoría de los términos y etiquetas El estilo mexicano consiste en interpretación Es un término fluido, intercambiable Y a veces contradictorio Que tiene profundas raíces en el boxeo Y la historia política del país Si estuviéramos obligados a definir el término del boxeo estilo mexicano Se definiría como un estilo de pelea Que es más peleador que el mismo boxeo Enfatizando un ataque ofensivo Con una gran dependencia en los golpes al cuerpo Especialmente la paralizante inyección del gancho al hígado Al estilo mexicano Y cuando está perfectamente ubicado Deja al oponente en dolor agonizante Cualquier enfoque defensivo es incidental Más que nada El estilo mexicano muestra coraje Y una voluntad de creer en el poder y la calidad Y no en la cantidad Sin amarrar al oponente Sin correr Solo excelente boxeo agresivo Y siempre buscando el gran cierre Siempre buscando el knockout Dejando todo en la línea sin reserva Dejando todo en la línea sin reserva Por eso se llama boxeo estilo mexicano ¡Uy! Demasiada energía derrochada ¡Uy! Demasiada energía derrochada ¿Cuál es su favorito? Yo por mi parte Dentro de lo poco que he visto Porque obviamente hay muchísimos Ahí estábamos viendo que inclusive Nombraban unos de hace Hace muchísimo tiempo Bueno, Julio César Chávez Obviamente que él ha sido un grande En este tema Y obviamente Canelo Ay, pero si es que Canelo es Es perfecto en todo Es inclusive hasta en cómo se ve Yo recuerdo que antes de saber De que yo supiera de que él era mexicano Yo pensé que él era de cualquier lado Menos mexicano Por cómo se ve físicamente Pues así todo rubiecito y esto Yo sé que en México hay mucha gente Blanca, rubia, con ojos claros Igual que en Colombia Que uno creería que no Pero yo creí que era de otro lado Y casualmente pues ya después Dí que era mexicano Entonces digo chévere, chévere Pero a los que están acá digo Wow, de verdad que Como siempre mostrando el ímpetu Las ganas El orgullo mexicano Las raíces aztecas y mayas Mexicas De decir vamos con toda Porque aquí somos unos guerreros de la vida Y lo vamos a mostrar en donde sea Con cualquier deporte que se practique O en lo que haya que sepa la vida ¿Sí o no? Entonces veo que este es un gran deporte Que la gente le encanta en México Y bueno, pues qué bueno que hayan podido demostrar muchas veces Dentro de todo el recorrido histórico Que claro que pueden partir de la madre Al que se les atraviese Me ha encantado este video Ustedes cuéntenme cuál es el favorito Ustedes cuéntenme qué otros videos me recomiendan Acerca del boxeo Si les queda facilito dejarme el link Mucho mejor Con eso no me confundo entre nombres y entre canales Y bueno amigos, gracias por estar acá conmigo Espero que ustedes se hayan divertido y se hayan relajado Así como yo lo hice Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo Y lo mejor es que es gratis Lo único que tienen que hacer Es darle un like a este video Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que no se pierda ningún video Tenemos que ayudarle al algoritmo de YouTube Porque si no entonces no, no quiere No quiere Entonces claro que sí le tenemos que mostrar a YouTube Que sí, que ustedes me apoyan Ustedes los mexicanos Y las otras personas que me ven de todas partes del mundo Entonces bueno amigos Eso ha sido todo por esta oportunidad Espero que les haya gustado un montón el video Ustedes ya conocen mi frase Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues, chao